¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aunque sea un paseo de los buenos Tremendo Lo único malo que eche de menos es que desde aquí debería verse el ojo Eso ya triunfaría Lo malo es que es de noche y no se aprecian bien las nubes Pero bueno, las veis ahí No está mal, oye, no está mal Tiene su trabajito esto No os penséis que esto es gratis Esto no es gratis, chavales A ver, sí Segundo Carga textura, no textura Sin textura, con textura Sin textura, con textura Ah, no, que es el brillo en teoría Amigo Amigo Joder, chiquita hostia Hay desde aquí Lo siento, pero tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Tengo que hacerlo No, no me deja Sí, ahí va Tenía que hacerlo, lo siento chicos Lo siento Coño Pero que cojones Si no ha pasado nada, me cago en la leche Tanto hacerme el héroe para eso O eso, o que tengo mucha armadura No, 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 no No, 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 no Me puedo tirar desde los rascacielos Que no me pasa nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Go Go, go, go Zirdil Muy buena, chaval Ay, visitante ¿Puedo preguntar qué trabajo hacéis aquí? Mis trabajos son trabajos de gondor ¿Quién eres tú? Déjame No tengo tiempo de hablar con guardias ¿Qué te crees? Oh, los grandes reyes Y tú ahí de pringao Oh, como brilla Como brilla El trono De gondor El trono es mío El trono es mío El trono es mío Vale, he hecho el payaso lo suficiente Oh, Pipi 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 Te quiero, tío Te quiero Tío, soy fan tuyo Me suscribo a tu canal No tengo tiempo ahora, espera Creo que nunca he visto uno de tu raza Lo sé, vengo de muy lejos Soy un javiser de la comarca Bueno, me da igual lo que me digas, puto enano Eh Para servirte a ti Los cojones Anda, que te den Bueno, 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 bueno Ya hemos visto el nivel superior Pues... Nada, vamos a abandonar esto Y... Camino... A... Amon Helm... Vamos a... Amon Helm, venga Porque por aquí al sur ya No hay nada que nos interese Estas son ciudades de gondor De chichinabo En el abismo de Helm Espera, está muy lejos Nada, ya lo... Ya lo veremos Y total, si no, tenéis series de rojas ni por ahí Tenéis para verlo No hay problema por eso Nos vamos a Helm... ¡Hostia! Tres con uno Dos con ocho Eh, 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 eh No, 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 no No, no, no No pasa nada No pasa nada No pasa nada Cuarenta y siete contra sesenta y cuatro Eso no es nada, chaval ¿Cómo? Un humano Que demonios Que demonios Quietos Señores enanos Hacía tiempo que no nos veíamos En una batalla así Además yo voy con mi espada gay ¿De dónde era? De Rohan, era la espada, ¿no? Espada de Rohan Mi escudo Verás tú Lo van a flipar ¡Muro de escudos, señores! ¡Muro de escudos! Ah, si no tenéis casi escudos Eh, no pasa nada No pasa nada, venga, vamos a coger Esta cima Esta cima Ahí, vamos ahí ¿Tienen trolls? No parece Tienen unos pocos wargos Ahí veo al señor Por llamarle de alguna forma Al comandante Que siempre me he preguntado yo ¿Por qué es comandante? Osea, si es solo uno Debería ser comandante, ¿no? Y así ha ido, pues, comandante ¿Eh? 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 No disparéis No disparéis No disparéis Eh... No Miss Moon Don't shoot Don't shoot Don't shoot Don't shoot Come on here Come on here Don't shoot Don't shoot Don't shoot Es que los comandos aquí son distintos Que nos vuelvan Don't shoot Que vengan, que vengan La posición es nuestra Eh... ¿Cómo? ¿Escudo? Ah, vale, vale Los hachas Bueno, hay uno que ha intentado darme Ese tío le ha hecho el verve ¿Eres tonto? Intentan flanquear Intentan flanquear Infantería Infantería Aquí Primera línea ¿Vosotros lo de primera línea? ¿Por qué entendéis? Ahí Primera línea Eso quiero Eso quiero Vale Arcaros Fuego a discrecio No Deja No No Fuego Fuego Ahí Ahí Vámonos Teo Aquí ¡Wheel! ¡Disparada, Heel! ¡Solo dice ahí! ¡Caño, que no! Arqueros. A ver, vaya... Mandante que soy. Bueno, ahí ha caído... Mira, a mí, eso me gusta. Bien, a los guardos. No he llegado a... No, no he llegado a disparar porque me han dado con una flecha. Este es el líder. ¡Ey! ¿Qué haces tú, flipao? Me voy a por ti. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, colega. ¡Uf! Está peinado eso. ¡Pues! ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué? ¿No era tan listo? ¿No era tan listo? ¡Vaí! ¡Miria! ¡Hijo de puta! Bueno, vamos... Ahora, seguidme. ¡Seguidme, chumachos! Ahí estamos. Dos filas. Tomamos la loma esta ahora. ¡Arqueros! 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 Aquí. Quietos. Aquí. Aquí. Infantería. Cargar. ¡Vamos al momento de sacar nuestra espada de roja! ¡Ostión! ¡Toma! ¡Madre de Dios! ¡Oh! ¡Joder! ¡Eh, eh, eh! Este tío... ¡Vaya crack! ¡Mirale, mirale! ¡Eh! ¡Ya! ¡Joder! ¡Estos son... ¡Unas mierdas! ¡No voy a... ¡No voy a... ¡No voy a... ¡Tío! ¡Joder! ¡Hoyen la espalda! ¡Cómo lo peta! ¡Oh! ¡Un troll! ¡Dejádmela a mí! ¡Eh! Nada. ¡Si están huyendo! ¡Joder! ¡Todos sig tea me! ¡Todos! ¡Todos sig tea me! Lleguen más enemigos. Buah, si huyen. Han hecho unas mierdas. ¡Kili! Mira a Kili, que crack. Parece un profesional. Joder, lo que no me gusta de esta zona es que... Los escenarios son enormes, claro. Como aquí suele haber caballería. Para que tengan sitio para correr. Pero yo que se echo de manos mi bosque negro. Mis colinas de Erebor. Bueno, no. Mis colinas de hierro. Pero hombre, las colinas que estén al lado de Erebor serán las colinas de Erebor. ¡Digo yo! Yo lo dejo ahí y vosotros ya lo interpretáis. Como queráis. ¡Miradlo, lo jai! ¡Olo jai! Esto no, 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 no pinta del todo bien. A ver, le da. Uy, casi. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Han escapado chumachos. 22 muertos. Ah, y los demás han escapado. Noticias sobre la victoria contra Mordor llegan a Minas Tirith. Subimos tres puntos con Gondor. Lleganos recursos de Gondor. Pues venga, vamos a Mongen y pasamos por donde haya que pasar. Eh, chiquetor. Ah, corre mucho. ¡Vamos, Gen! Ahí. Ahora vas para acá. Muy bonito. Mordor ha disminuido, claro. No es mal, le hemos ganado. En un momento, ya ves. ¡Hala! Llego así, clac, clac. Y acojonados todos. A ver, han oído rumores de que en el norte hay un enano corto y parto que reparte leches como panes. Como pan de cram. Y, hombre, pues eso... Asusta un poquito. Este net. ¡Ay! Tengo que hacer. Siendo asediado. ¡Uy! Vamos a acercarnos. Khan se ha reunido ahora en medio. Pero si son unas mierdas. ¡Uh! Ah, no. Bien, bien, bien. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? A ver, número efectivo. Ahí pones 165. Pero en realidad no son tanto. A ver. ¡Ah! A ver. ¡Joder! Pero... ¡Date quieto ya! Uno, dos, cuatro... ¡Esto está ganado! Si no, no nos queda nadie. No se habían ganado. No hago falta ahí. Vamos a Mongehn. Y tenía la misión de... ... ... ... ... ... Esto. Los orcos de Fangorn. Ahora vamos para allá. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Gronk ha sido derrotado. Gryddas ha sido derrotado. Llega noticia. Fue asesinado en batalla. ¡Uh! ¡Uh! Espérate, espérate. Eh... ¿Dónde veía yo? ¿Dónde se veían... ... Last Mishich? Aquí está. Níngel ha sido asesinado. Vale. Gronk, el devorador de hombres, ha sido derrotado. Mongehn, siete dedos, ha sido derrotado. Gridas, el picaoles, ha sido derrotado. Ugluk ha sido derrotado. Llegan noticias de que Ugluk de Isengar fue asesinado. Buena noticia esa. Ushnak ha sido derrotado. Llegan noticias de que Ushan fue... Ushnak ha sido asesinado. Joder. Y Mawrun ha sido derrotado. Joder. Dos tíos. Sí, 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 sí. Además ha tenido que ser en esa batalla. Se han muerto del susto de verme. Claramente. Claramente. Siendo objetivo. Siendo objetivo y remitiéndome a los hechos. Estoy dando golpes por si no lo escucháis. Remitiéndome a los hechos. Claramente. Esos orcos han muerto. Hasta ahora no había muerto ninguno. Me acerco yo. Casualmente. Y muere. Ahí lo dejo. Ahí. Ahí lo dejo. Ahí os lo quedáis vosotros. Lo guardáis en los bolsillos. Donde sea. Y os lo apañáis. Joder. Vaya pasadito tengo. Y encima a pie. Paso. A pie. A pie. No. Vamos a Fangorn. 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 Volg. El Pekemoria. Ha sido derrotado. Me hace gracia. El Peke. El Peke. Me pregunto yo. ¿En qué estará metido Dain? Tengo comida. Vamos a mejorar esto. Tengo comida. Martador de hachas. Vale. Listo. Tengo. Coño. Tengo comida. Tres. Cincuenta. Bueno. Vamos a ver un poquillo apurados. Bueno. Bueno. Nada. Recorremos un poco esto. ¡Eh! ¡Dunledinos! Target Lost. Grupo de guerra. No. Las personas no están lideradas por nadie. Desertores. Todos huyen de mí. Como veis. Todos huyen. A lo mejor están. Cerca del campamento de los Urugay. No. No sé. Vamos a dar una vueltecita. Por Fangorn. A lo mejor están dentro del bosque. Me imagino. ¡Sí! Grupo de guerra de Isengar. ¡Vosotros! Venid aquí. Venid. Venid. Es que no les pillo. Espera. Tengo puntos para ponerme. No. 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 Fangorn. 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 Que bonito oyes Que paz, que tranquilidad Va a saber donde están Muerdos ha reunido Ah ya Tiro para acá Pilar Giro ha sido asediado por Sipkrumahur del Khan Deberíamos ir a por Khan No digo nada Luego ya moria, si moria esta ya acorralado, si no hacen nada. Es que vete a saber aquí donde están. Que yo estoy dando vueltas por aquí y lo mismo no es. Pero bueno, hay que intentarlo. Si no, me acerco al campamento de caza. Es que debería mejorarme... Bien, ya no es tan bajo el set. Debería mejorar el rastrear o explorar, no se cual es. La que aumenta la velocidad en el mapa de campaña y rastrear también la que aumenta la visión. No, esa es otear. Otear. Suministros. Aquí no hay nadie. De interés. ¡Eh! ¡Eh! ¡Quitor! ¡Joder! ¡Quitor! Moj7 dedos. Pues ya no estaba muerto. ¿O cuál era? No se. ¿Por qué no cruzas por ahí? Tienes que venir para acá. Tienes que venir para acá. Y... ¡Opa! ¡Toma ahí! ¡Vaya giro! ¡Vaya giro! ¡Vaya giro! Pues no sé, ¿eh? No sé. No sé. Si lo mismo no está hecha la misión. Vete a saber. Por ejemplo, si es la de Moria que no está hecha. O sea, se puede ir a ver Moria y tal, pero... Pero no... No... No está hecha. Delto. Y esta no sé si estará igual de terminada. Bueno. Ya me lo decíais en los comentarios que vosotros sois también amplios en vuestra sabiduría. Bueno. Vamos... Venga. Vamos a Villamanoli. Vamos ahí. Y compramos comida. Vendemos todas las cosas que tenemos. Y no sé. A ver si hay algo decente para comprar. También vemos a ver qué pasa con Dain. Cuáles son sus planes. Pero bueno. Ha estado bien. Esta visita ha sido productiva. La visita al sur. Vimos a Fangorn. Hemos visto a Minas Tirith. Eedoras. Hemos matado con solo mirar a dos generales de Isengard. Completito. Ha sido completito. No. 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 no destacan por nada. ¿Qué tienen los de valle? Yo qué sé. Podrían tener hachas o algo así. Hachas a dos manos. Lanzas. Y los veo unidas, ¿esos? ¿En qué destacan? En taparrabos. Tendrán el mejor taparrabos de todo el juego. Opa. Atrapate. Toma ahí. Hago pie en el río y todo. Hago pie. Ruina de Dalgoldur. Mirwood. Y aquí no sé si habrá misión, por ejemplo, en Mirwood. No lo sé. Igual que allí en el bosque viejo que estaba por ahí. Ahí está. El grupo no tiene nada para comer. Pues mira, justo. Justo de camino a casa. Nos ha venido Demperlas. Ya casi estamos, ya casi estamos. Compramos. En el Zanduil compramos. Bueno, vamos a vender 8.000 puntos. Por hacer hueco, más que nada. Espérate. Este que es malo, este que es malo, este que es malo. Vale. Bueno, estos también. Es que quiero tener estos. Por si me da por... Quiero carne seca solo. Eh, ¿qué pasa? Ah, que no tiene... No tiene tanto. Tengo que coger todo, prácticamente. Vamos a ver el herrero. Uy. Bueno. Para Kili. Para Kili. Sí. Vamos a comprarse. Ah, Kili. 9.000 puntos. Normal. Este tío está forado a mi costa. Debe ser más rico de la... Tierra Media. Hala. Para Kili. Vamos a ver. Más comida. Necesitamos más comida. Vamos a comprarla ya. Que si no se me olvida. Eh, 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 eh. Vaya rima. Vaya rima. Relaxing cup. Me da coffee con leche. Eh, eh. Oye. Eh, eh. Oye, oye. 49. Oh, este es mejor. 18.000. Este es mejor. 49. Pero es que cuesta un montón. 45. A ver cuánto me daría. ¿Cuánto me daría? Nah, tanto no. No llego a tanto. Nah, ni de coña. No llego a tanto. Recuperamos. ¡Hombre! Nah. 1.400. Si lo vendemos. Habrá que esperar. Pero ya tenemos un nuevo objetivo. Vamos a comprar. No hay de suministro. No le... Ay. Vamos a verle. Ahora este, ¿no? Creo. Creo que sí. Este. No. Este es el alcalde. ¿Y dónde está el de suministro? Me cago en... Ojo, está allí. Ah. Voy. Voy. Hola. Mira que guapo vas a ir Eli, mira que guapo Toma ya, topetado Estás tochetado Pues ya vas Casi con lo mejor de los enanos, eh Te podrás quejar, colega Te podrás quejar Bueno, bueno, bueno Eso lo subo en el siguiente episodio Que veremos A ver, ¿dónde vamos? Bueno, sugeridme cosas Mientras surgen nuevos asedios Puedo ir haciendo gilipollas por ahí ¿Me contáis por favor lo de Fangorn? ¿Me interesa? Y nada más, he hecho Demasiado el chorro por hoy Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego